... Muy bien, vamos de inmediato a empezar, es un orgullo para nosotros y una satisfacción tener a tres figuras importantes en esta noche para compartir varios temas, ya no solamente lo que anuncié, este gran paso en el tema de la cultura que es la biblioteca del padrillo arequipeño José Luis Gustavante Rivero, sino temas de orden también constitucional. Voy a empezar por el doctor Luis Gustavante Beragunde. Doctor Gustavante, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir. Muchas gracias, señor Rosas. Es un gusto para mí estar con ustedes. El flamante magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Teguada, ¿cómo está doctor? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá. Bienvenido, gracias por estar. Y está el doctor José Luis Bustamante Gubins, ¿sí? Mucho gusto. Es correcto. Es correcto. El presidente del patronato José Luis Bustamante Rivero. Así es. ¿Cómo se forma este patronato y desde cuándo? Este patronato se constituye justamente a los 120 años del natalicio del Patricio. Y esto fue en enero. Lo constituimos nosotros tres. Qué bueno. La idea es velar por la catalogación y la difusión, el estudio y la investigación del patrimonio cultural que significa todo este legado que ha dejado José Luis Bustamante Rivero. La nota que entregaron el día de hoy, doctor Bustamante, habla de 290 cajas, de dos mil y tantos libros, fotografías, artículos, recortes periodísticos. Es bastante lo que se ha compilado. No, realmente es una colección muy importante. Hemos estado viendo las guías de transporte de Lima a Equipa, son 4.952 kilos. O sea, estamos hablando de cinco toneladas de documentos que comprenden libros, comprenden escritos, hasta manuscritos, comprenden fotografías, comprenden publicaciones de diverso tipo y las cartas personales que el doctor José Luis Bustamante Rivero cursó hasta con 2.900 corresponsales. Esa era la pregunta que yo tenía cuando leí la nota de prensa ayer cuando se entregó a la Universidad Católica. Es decir, él guardaba todos los documentos, por reviso guardaba todo. Guardaba todo. Archivaba todo. Y tomaba la precaución, tenía la costumbre de copiar las cartas que él escribía, de manera tal que hay un valor documental impresionante en esta biblioteca. Doctor Rosardón, ¿cómo es su vinculación con este patronato? Por el hecho de tener no solamente la realización de Equipeñas, la vinculación con Bustamante Rivero, ¿qué otras razones hubieron para conformar este patronato de José Luis Bustamante Rivero? Bueno, en realidad el presidente Bustamante Rivero fue primo hermano de mi abuelo Javier Taboada Bustamante. Entonces yo desde niño he oído hablar en la casa de mi abuelo materno de José Luis, y bueno, a lo largo de toda mi vida. Y seguramente cuando en tercer año y medio, aproximadamente a los 14, 15 años, decidí tomar el camino del derecho, fue también por las referencias de José Luis, lo que él significaba para la familia. Es uno de los personajes arequipeños más ilustres, en realidad podemos sentirnos orgullosos de mucha gente, pero llegó a presidir la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En la década del 70, me parece, 78... En los 60. 60. En la década del 60, sí. Doctor Bustamante Cubines, ¿dónde estuvo almacenado todo este material? ¿Dónde estuvo esta biblioteca anteriormente? Este, esta biblioteca y archivo son propiedad actualmente de la familia Bustamante Cubines, de los hermanos Bustamante Cubines, los nietos del doctor Bustamante Rivero. Y estuvieron almacenados y catalogados en parte por la PUCP en Lima. Y hemos decidido, como familia, traer este archivo y biblioteca ahora a Arequipa y entregarlo primero en donación, la familia, al patronato, para que la titularidad del archivo y de la biblioteca sea titular del patronato, José Luis Bustamante Rivero. Y el patronato, a su vez, celebre un contrato de comodato con la Universidad Católica San Pablo, aquí en Arequipa. Y lo hemos considerado pertinente porque, en primer término, es una universidad que refleja profundamente los valores católicos que tenía sellados a fuego José Luis Bustamante Rivero. Y además, por ser una institución académica de alto prestigio, que invita al conocimiento y a la enseñanza, y que va a permitir divulgar estos escritos y estos libros. Doctor Bustamante, usted estaba mucho más vinculado al tema de la política. En los 80. La vida política de Bustamante Rivero, la que de alguna forma se recuerda mucho más, es en 1945, cuando es elegido presidente de la República. Cuando se forma el Frente Democrático. El Frente Democrático. Así es. De alguna forma, algunos conocemos la historia, pero, ¿cómo recuerda usted esa parte? ¿El país en qué momento, en qué estado se encontraba en ese momento, como para poder juntarse todas las fuerzas y decir, oiga, tenemos necesidad de conseguir un camino? Exacto. Bueno, el país vivía un momento muy difícil, porque estaba saliendo de una etapa muy convulsa, donde había grandes sectores de la opinión, totalmente excluidos y marginados de la participación política. Era una época donde todo el pensamiento que se reúne en torno al partido aprista, el partido del pueblo, estaba excluido y marginado de la vida política del país. Claro. Y creo que se recurre a la figura de Bustamante Rivero por su talante democrático y porque era una persona capaz de convocar a un amplio espectro de la opinión pública, de manera tal que en el Frente Democrático está presente no solamente el partido aprista, sino está presente el partido socialista, está el partido comunista, está muchos otros partidos y agrupaciones políticas que lo que podrían ser el embrión del social cristianismo. De tal manera que es un gran arco político el que se presenta y se consigue una victoria electoral impresionante que jamás ha sido superada en el país. Dos terceras partes de la población votaron a favor de Bustamante Rivero. Exacto. Se pensó que en ese momento la historia del Perú podía cambiar, pero no lo dejan terminar su mandato. No lo dejan terminar su mandato porque junto con esta gran voluntad popular de instalarse en la democracia, pues no estaban ausentes tampoco los intereses políticos mezquinos, sobre todo de los grupos de poder económico que tanto daño hicieron en ese momento al país. De manera que ellos fueron los que realmente conspiraron contra el mantenimiento de la democracia y los primeros que quitaron el respaldo al gobierno democrático, el presidente Bustamante Rivero. Algún día, ojalá, retorne por la equipa. Me gustaría conversar con ustedes un poco más sobre ese tema porque es tan repetida la historia del Perú en ese sentido que francamente vale la pena volver a insistir. Ahora, yo quisiera, si usted me permite, señor Rosas, recordar algo que me parece importante y es que lo que ha relatado el doctor Bustamante Gubbins tiene un valor ejemplificador muy grande, es decir, el desprendimiento de una familia, de transferir la propiedad, el dominio de todo este archivo y biblioteca tan valiosos desde un punto de vista histórico, político, jurídico, económico y social en favor de una causa que persigue la divulgación del pensamiento. Es algo muy ejemplificado. Le puedo pedir un favor, doctor Bustamante, por favor, acompáñenme a una pausa comercial porque me quedan ahí un par de preguntas para estrenarlo en este programa al flamante magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Luis Sardón. Permítame ir a una pausa comercial. Estamos con nuestros invitados aquí, pero acompáñanos con nuestro patrocinador para regresar inmediatamente. Ahora con claro, llama nomás a tu causa, a tu hermano, al de la mayonesa o a la misma tigresa, a todos los que tú quieras. Llama a todos los fijos y celulares a nivel nacional desde 25 céntimos al minuto. Es fácil, activa la promo y llama nomás.